Se arrima, se arrima, se arrima Uruguay, se anima, se anima, se anima la gente, 33 con 40, llega el Pato, Carlos Sánchez, está Godín, está Jiménez, está Tuani, está Roland, llega el Pato, centro, Caimario, cabezazo, gol, Godín, carajo, gol, Godín, gol, para un carajo, gol. Gol, golazo de Uruguay, golazo de la Celeste, golazo del zaguero de la dos aérea, no hay vuelta de hoja, golazo del gran capitán, golazo de Diego Godín, 34 minutos de juego del primer tiempo, el Pato, Carlos Sánchez, un mágico, un mago el Pato, se la metió en el coco, en el punto penal a Diego Godín, Salto, la mandó a guardar, un guascazo, un bombazo de cabeza de Godín, inatajable para Opina, 34, Godín, 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 Uruguay 1, Colombia 0. Notable tener un jugador que ejecute las pelotas detenidas como Carlos Sánchez, la anterior, un mal despeje colombiano, atento al Mono Pereira, para ganar primero el córner, y la garantía de tener un jugador que te la pone en la cabeza, Carlos Sánchez para Godín, Godín hace lo que sabe, no es la primera ni la última vez, que va a poner un frentazo de esos, gana Uruguay, en un partido que estaba plenamente cerrado, y que lo iba a abrir una pelota detenida, la abrió y es para Uruguay, que pasando la media hora, gana 1 a 0. Va para el Mono, cruza la mitad de la cancha, balón dominado, se mandó con todo el Mono, el Mono tocando para Lodeiro, engancha capa, va Lodeiro, centro, arriba, Estuani, Rolán, está, 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 Rolán, 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 Rolán Tomada notable de Uruguay. Cabeza adelantada del nenano Nicolás Lodeiro. Bien Lodeiro en esta. La metió arriba. Postió Estuani. La hizo toda Cristian. La hizo toda Estuani. La dejó pasar. Entró Rolán. La jopió por arriba Dospina. Y con el arco libre definió Rolán. 6 minutos del segundo tiempo. Uruguay, Uruguay carajo. Diego Rolán, Uruguay 2. Colombia 0. Inesperado como el trámite del segundo tiempo. Con Colombia y la iniciativa. Y Uruguay la primera la manda a guardar. Con espacios Lodeiro metió el centro. Con espacios apareció Rolán. Y con suficiencia en la definición. 0% nerviosismo para el moreno delantero. Quien tuvo tiempo. Pareció que perdía la pelota. Y después que se la jopeó a Ospina. Que entraba y que no entraba. Terminó entrando. Asegura Rolán el gol. Uruguay debe asegurar el partido. Que no se le puede escapar en estos primeros minutos del segundo tiempo. Apareció Rolán. Y Uruguay está 2 a 0. Minuto 90 está con vos. 34 del primer tiempo. Diego Godín el primero a los 6 del segunda parte. Diego Rolán la segunda conquista de la selección uruguaya. Que se va a quedar con los 3 puntos nuevamente. Hasta el momento puntaje perfecto. Al igual que Ecuador. 4 goles convertidos. 2 y 0 en contra. Ecuador también tiene lo mismo. Babel Hernández. Babel Hernández. Babel Hernández. Mirá que golazo. Gool. Hernández imponente. Gool. Hernández. Gool. 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 Gool de Uruguay. Goolazo de la celeste. Mirá que golazo acaba de meter Abel Hernández. Una pelota que parecía que se había ido. Una pelota que parecía que se le iba. No vaya a saber qué. Abel Hernández la agarra. Abel Hernández la lleva. Abel Hernández la mete. Sí. ¿Saben dónde la mete? Abel Hernández en el arco defendido por David Ospina. Llegan de pando. Sí. De pando. De canelones. Llegan noticia. Abel Hernández. Uruguay 3. Colombia. Colombia nada. 43 del segundo tiempo. Rendidos todos a los pies de la joya que acaba de sacar de la galera Abel Hernández. No dio por perdida una pelota que sí la daba por ganada al fondo colombiano de deficiente. Elabor hoy. Sí, se fue hasta el fondo cuando esa pelota parecía que se iba. Y después sacó de la galera un tiro sin ángulo. Nadie esperaba después de que recuperara esa pelota que hiciera lo que hizo. Cuando de repente se podía venir al medio después tratar de tirar con un poco más de claridad. La metió contra el primer palo. Ospina quedó rezando. Increíble como Abel Hernández sella el partido con un golazo. Fiesta Celeste. 6 de 6 en los dos primeros partidos. Golazo de Abel Hernández para liquidar.